Muchas gracias por venir a estas horas tan de sobremesa. Y es un acto, el primero de los paraderos, unas arredondas que vamos a cantar en el festival, ahora varios encuentros como este. Y el primero es uno de los que más nos gusta a este festival haber hecho, y es una sinergia, como dicen ahora los ejecutivos, entre la entidad festival de cine de las palmas y la entidad Calles de Cinema España. Y que ahora, bueno, Carlos Heredero, que es el director de la revista, a lo mejor os comenta, básicamente era una idea de darles un cheque en blanco, el festival da un cheque en blanco, es decir, organizar el ciclo que queráis, a la gente de la revista, y ellos lo han hecho, y luego lo han, digamos, justificado teóricamente en este estupendo encarte que salió en el mundo de Heredero, que se llama Restituras. Y es una especie de coproducciones, en el sentido del festival no les ha dicho lo que tenían que poner, ni programar, ni nada, ha sido tema libre de ellos. De hecho, coincide y se acopla bien con otros ciclos del festival, lo cual, bueno, no estaba previsto, pero tiene su gracia. Y yo, por mi parte, nada más. Aquí tenéis a Carlos Heredero, que es el director de la revista, Asier, que es compañero de la universidad, con el tercero y director de la revista. Piti, que es de la Cintoteca de Valencia y forma parte del Consejo de Relación, también escribe una revista. Y Carlos Losilla, que es del Comité Asesor del Festival Nuestro de las Palmas, y también escribe la revista. Entonces, es un poco una representación nutrida de lo que es el Calles Español. Y bueno, un poco, como en la final, no sé si dar un turno de preguntas, o que quizás Carlos explique un poco cómo fue el proyecto y qué tal ha quedado, qué tal os parece. No sé, quizás podías empezar. Bueno, nada, buenas tardes a todos por su presencia aquí. Gracias, sobre todo, y muy particularmente, al Festival Nacional de Cine de las Palmas de la Canaria y a su equipo de dirección de programación, que son realmente quienes tienen las ideas, quien tuvo la idea y que son realmente los padres de la idea. Es decir, que es el equipo de dirección del Festival de las Palmas quien se dirigía a Calles España para proponernos la idea de programar un ciclo dentro del Festival Nacional. Bueno, para Calles del Cinema España, para la edición española de Calles del Cinema, era primero un honor, luego una propuesta insólita, hasta donde a mí se me alcaza la colaboración entre un Festival de Cine en España y una revista especializada no, en estos términos, en los términos que se han planteado, no tenía precedentes. Nosotros encontrábamos en la programación, en la línea de trabajo, en la política cinematográfica del Festival de las Palmas, un terreno natural de encuentro, para nosotros estaba en el orden natural de las cosas, que era bastante fácil, no solamente por las energías de las que hablaba Antonio, sino porque evidentemente, Antonio Belgriste, Luis Viranda, son colaboradores de la revista, Carlos Losilla, miembro de nuestra redacción, como se ha contado, es miembro del comité asesor del Festival, nos ha tenido Hurtado, jefe de programación de la Cine de Cade Valencia, es colaborador del Festival en múltiples publicaciones, es decir, había un terreno natural de encuentro, no solamente por las ocupaciones tangenciales que se superponían, sino también por la línea de trabajo que desarrollábamos muchos en la revista, en el festival, los colaboradores, la programación, la dirección del festival, el equipo de operación de la revista, incluso el consejo editorial de la revista, Adrián Martín, miembro del consejo editorial de la revista, es miembro del jurado del festival, había múltiples sinergías para volver a hablar, a la palabra, que hacían muy fácil, que generaban un territorio natural de encuentro, a partir de ahí, la revista cogimos con entusiasmo la propuesta, se nos dio esa carta blanca para programar un ciclo, y la revista, que hay que irse a España, por vocación, por historia, por la propia naturaleza del proyecto de la revista, es un proyecto colectivo, y de elaboración colectiva, y por tanto el fruto de la elaboración colectiva de su consejo de redacción, entre todos, después de discusiones, de descartes, de valoraciones y de reflexiones, llegamos a la propuesta del ciclo, que finalmente tomó la forma de reescrituras, y que entendíamos que no es más que una pequeña, y muy humilde muestra, de una realidad hoy muy viva del cine contemporáneo, de cómo el cine intenta, bueno, una de las vías, una de las muchas vías, de cómo el cine se reinventa en el momento actual, en un momento de transformación acelerada por muchísimos factores, por la revolución digital, por la ruptura de fronteras nacionales, por muchísimas razones, como el cine trata de reinventarse, insisto, en una de las muchas vías, como ese cine se reinventa a sí mismo, reescribiéndose, es decir, rehaciendo su propio pasado, o a veces, su propia historia contemporánea, no se trataba de hacer el inventario de películas, de cine sobre el cine, de cómo se ha ruedado una película, sino de películas que con distintos modelos, desde perspectivas muy distintas, con métodos muy diferentes, con códigos lingüísticos muy dispares, pues de alguna manera venían a rehacer, el cine anterior, o incluso el propio cine contemporáneo, venían a rehacer, a proponer, no son remakes, uno puede ser un remake, pero ciertamente es un remake tan especial, tan singular y tan fuera de norma, como es la psicosis de Guzmán Sanz, pero son una serie de películas de cineastas que están trabajando sobre los materiales del propio cine, dando lugar a una serie de búsquedas, y de creemos algunos hallazgos singulares, relevantes, con una cierta personalidad propia, producto también de miradas muy específicas, muy originales y muy personales. El ciclo es, insisto, una elaboración colectiva del conjunto de la revista, que se ha dado lugar al cuadernillo que hemos publicado, que se ha distribuido junto con el número de febrero, y que el festival también distribuye a su vez, estamos muy orgullosos de la, sinceramente, de la acogida, de la acogida del cuadernillo, no tanto del cuadernillo, el cuadernillo se puede mejorar como la revista, somos conscientes, pero la verdad que ha sido sorprendida por parte de todo el mundo, y estamos muy agradecidos al Festival de las Palmas, porque nos parecía particularmente un foro, el mejor foro, para poder programar un ciclo como este, y por tanto, en el sentido de muy agradecidos. Para cualquier otra cosa, mis compañeros en la revista y yo mismo, pues estamos aquí para contar lo que, o para responder a las preguntas, quejas y reclamaciones. Bueno, de forma un poco informal, si queréis comentar o preguntar, no os estáis, hemos intentado romper el sitio, cupitre alumno, cupitre público. Han escogido 11 títulos, si nos puedo contar un poquito, por qué 11, y bueno. ¿Alguna tiene? Bueno, 11 porque nos movíamos en esas cifras, esto era una decisión consensuada con el Festival, no había que decidir un tamaño de ciclo, daba lo mismo 9, 10, 11, quedó 12, nos movíamos en esos margen, de hecho, en principio tendríamos a pensar que podían ser 10, después fueron 11 porque pensábamos que había otra película que merecía la pena meter, y que además en este caso trata, en la práctica, de un estreno mundial, que es la película de el cine de Basile Martín Patino, del palimpsesto salmantino, que no ha tenido ninguna previsión pública al día de hoy, que va a tener su primera previsión pública en el marco del festival, y por tanto pensábamos que no se podía perder esa oportunidad, además era una segunda película de un cineasta español, y sobre todo una obra totalmente desconocida, totalmente innovadora, era un estreno ilustrador, y por eso se llega a la cifra de 11. Después, ¿por qué estas películas y no otras? en el cuadernillo, al final hemos introducido una lista adicional de otros muchos títulos que se podían haber elegido, es decir, estamos hablando de un fenómeno que tiene muchas perspectivas, la práctica de la reescritura, si queremos hablar apropiándonos del título que le hemos dado, pues ha dado lugar a propuestas muy dispares en todo el mundo, desde hace ya bastantes años hemos introducido una lista adicional, que tampoco aspira a ser una filmografía exhaustiva, pero es decir, que podríamos haber elegido estas películas, como podríamos haber elegido otras. ¿Por qué estas? Bueno, queríamos que fuera una selección representativa de las distintas tendencias, queríamos que fuera una selección representativa de los autores que hoy en día tienen a nuestro juicio cosas importantes que decir y que aportar, que están abriendo vías nuevas al cine actual, y al final, entre otras muchas selecciones posibles, pues salían estos 11 títulos, pero no tienen más el precio. Hay un par de películas, creo que aquí en el cartel que tenéis dentro del cuadradillo, que no aparecen en la programación oficial. Una es el cartel, y la que se ha sustituido, que es esta de Parincesto, que no aparece en este programa. Pero ya aparece, sí, sí, Parincesto está incluida en la programación. Ah, sí, 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 perdón. ¿Va a ir a la Bonin también? ¿Y Caperuco también? Sí, sí, sí. La programación del... No está... No está... No está aquí. No está en la programación oficial. Sí, sí, está ahí. Están dentro del ciclo. La tienes aquí en el... Sí, sí, sí. Pero... Es que ese cuadradillo tiene algunas... Algunas versiones de ese cuadradillo tienen las paradas cambiadas. Ah, vale. Entonces, pueden aparte de los... Están. Ah, vale. Están en el... Están en otros lugares. Sí, pero están. Ah, están. Las integrantes del ciclo están en él. Son las... No, no, sí. Las veo que están aquí, pero no las veo en el ciclo. Por eso, había una confusión. En el cuadradillo están... Ya, perfectamente. Ya. Más preguntas. Mis compañeros también pueden hablar de... ¿Saben de esto? Bueno, después de haber roto el fuego con esa relación, la primera relación, ¿no? Inusual, como decíais, de una revista cinematográfica como la vuestra, ¿no? Con todo el bagaje y el Festival de las Palmas. Se apunta al tanto, Claudio. Después de hacerse, habéis tenido, habéis recibido invitaciones de otros festivales para hacer lo mismo y ampliar estas colaboraciones con los dos centámenes en España. Debemos confesar que sí. Pero el perito solo tiene que apuntar el Festival Internacional de las Palmas sin ningún general de duda. La idea es de las palmas, no de Cahiers, la idea es de las palmas. Que quede claro, el matrimonio ha sido feliz, lo llevamos muy bien por ahora, aspiramos a que tenga la máxima continuidad, somos felices, la convivencia va bien, y efectivamente la idea parece ser que ha gustado tanto que efectivamente en estos momentos tenemos varias propuestas de otros festivales de cine y no solo de cine, para hacer cosas equivalentes. Y además tendrán continuación muy breve. ¿Vaya por el matrimonio? Además de los festivales, ¿qué difusión informativa estáis haciendo en la universidad? ¿En qué otros ámbitos de investigación, de docencia, de cultura estáis haciendo o pensáis hacer? Internet, etc. Bueno, es uno de los ámbitos también naturales de difusión de la revista, el ámbito universitario y el ámbito educativo para la revista es muy importante, de hecho, una parte importante de las suscripciones de la revista provienen de ese ámbito. Entonces, efectivamente, el ámbito universitario y todo lo que tiene hoy en día de investigación, de reflexión, que proviene del ámbito académico, de las distintas estructuras y tratos que tiene algún tipo de vinculación con la universidad. Por fortuna, la cantidad de la revista está siendo muy buena, por eso creo bastante mejor de lo esperado. Estamos cautos de eso y estamos muy contentos con la revista dicha. Y bueno, para todos, junto con los festivales, pues también un espacio donde aspiramos a dialogar con esa con el espacio de trabajo de algunas universidades, gracias a lo de todas, algunas, esa reflexión y ese trabajo es más vivo y más fecundo que en otras, pero, bueno, pues aspiramos a tener ese diálogo, ¿no? y a recibir respuestas propuestas de esas universidades, a estar nosotros pendientes a la medida que podamos de esas actividades también para, bueno, pues para alimentarnos también de todo lo que surge desde ese ámbito y también para acercarnos para ponerles nuestra mirada sobre el cine. Un poco para que no ve solo... Sí, por favor. Carlos Rosilla, que también es del festival, es una idea interesante y sobre todo cuando algunos festivales empezamos a hacer un poco complicados de entender, quizás por el espectador, la idea que hemos discutido varias veces en las reuniones del comité del festival, que es Carlos también, miembro, la idea de que a veces hay que explicar los ciclos, es una de las cosas buenas que nos obliga un poco a partir de ahora, supongo, y tú has hecho en el pasado los folletitos pequeños de ciclos como Animo Gravi y estas cosas, que quizás es una de las buenas lecciones de esta experiencia es que realmente si queremos hacer ciclos transversales, porque hacer un ciclo de un nombre o un director es muy fácil, ya sabes, Naomi Kabashi por películas de Naomi Kabashi, pero un ciclo como enseñanza frente a Despejo que tuvimos allí también este año o este de la escritura parece que le va muy bien tener una explicación, entonces, lo digo, es una reflexión quizás interna de festival, pero que tú como miembro de la revista de festival puedes elaborar en realidad de que hay que explicar a veces ciclos que no son tan evidentes al contenido, al concepto, es una de las virtudes quizás de esta actitud. Sí, y por otro lado también lo que decíamos preguntando en la famosa palabra la sinergia entre los diversos ciclos que se han dado este año, eso yo creo que es muy importante, que es la, de alguna manera la relación del cine con la realidad y consigo mismo, cine directo, cine hasta frente al espejo, reescrituras, es decir, cómo el cine se alimenta de lo que está filmando pero también de lo que ha filmado. Y ya pasando a lo que dices tú de explicar todo eso al público, evidentemente este es el formato y yo creo que es adecuado y además la colaboración entre un festival y una revista tiene que ser básica en el sentido de que ninguno de los dos creo yo a estas alturas no puede ser cerrado sobre sí mismo, ni un ente solipsista ni nada de eso, es decir, alguna revista de cine hoy día es algo abierto a cualquier tipo de colaboración con cualquier otra entidad, abierto a cualquier diálogo y que también un festival también tampoco puede centrarse únicamente en su programación, en su público y en lo que haces, o sea, también tiene que estar abierta a la colaboración con las revistas o con el ámbito del cine en general. En ese sentido yo creo que la idea es formar una especie de red global, otra palabra de moda, una especie de red global que obligue al debate y yo creo que es a lo que vamos, que no nos quedemos simplemente ir a un festival y ver las películas y decir si nos gustan o no, leer una revista y decir si la crítica de fulano y tú nos gustan, sino que eso genere un debate, que un debate a favor, en contra, es igual, pero que genere debate, que genere opiniones, que la gente se mueva, que la gente hable y yo creo que en este sentido la colaboración es perfecta y lo que hacías tú de eso de explicar al público qué es son conceptos complicados o sea, no es que el público no necesito que le expliquen de la maldita las cosas pero hay cosas que realmente son, digamos, ciclos de comisario como se dice en el mundo de los museos y en la verdad que son ciclos de comisario los de cine normalmente son menos transversales son más comedia y tal director tal movimiento a veces la organización de la televisión eso es fácil de entender pero de repente reescrituras o si resulta de espejo o no cualquier otro es transversal requiere y se beneficia mucho de que la gente vea qué relaciones yo creo que esto también tiene relación con lo que yo estoy considerando también últimamente como la crisis de un cierto modelo de festival que es el modelo de un festival de, como decías tú, únicamente ciclos de autores de directores o únicamente estos ciclos transversales es lo que obligan a un festival a comerse el coco y a decir bueno, ¿por dónde pillamos estas cosas que están pasando ahora? y que la gente más o menos va pillando pero quizás no saben encontrar la trama adecuada para verlo yo creo que nuestra visión por eso digo que nuestra visión sin querer ser evangélico es de mucho menos pero es un poco proporcionar las pistas para que cada uno arme esas tramas arme esas redes globales que se están estableciendo entre como el mapa ese superno que había visto por ejemplo si, vale, esperar eso tenemos aquí se habla de cierta crisis de de ciertos modelos de de festivales pero yo pienso que no se puede hablar y de ahí tal vez el encuentro providencial entre la revista y el festival es la crisis que es cierto tipo de revista especializada también ¿por qué no se ha podido esta situación con que ha habido los festivales y revistas especializadas en el origen cuando surge la revista lo primero que hace la revista es plantear a todas las bibliotecas españolas más importantes un ciclo calle para la presentación de la revista eso era algo insólito nunca se había dado y bueno yo hablo lo que te llama que como calle vista como programador de la firmoteca a mí es muy importante ese juego de esa red la firmoteca valenciana y el Cegay que en este momento Jaime Pena que también es del Consejo de la Relación creo que hemos apoyado y apoyamos colaboramos con el festival porque pensamos que la línea digamos ideológica la línea programática del festival nos interesa muchísimo y curiosamente pues confluye también con la revista por ejemplo sinceramente no he podido por este ciclo de reescrituras pero en la firmoteca hace una edición digamos más amplia porque tenemos más posibilidades por la escritura de una firmoteca bajo el marchamo de los gente desde el calle y también del festival porque de hecho yo me llevaría toda la programación sinceramente toda la programación de la palma me la llevaría a la firmoteca solo me llevo a Aguas este año por unas cuestiones de problemas internos pero y creo que es esa sinergia esa red de firmotecas festivales revistas y la medida también es verdad que somos una serie de personas que al final nos encontramos en el camino y estamos cada uno desde nuestro punto hemos conseguido un punto de encuentro que nadie ha buscado y hay que y hay que trabajar en esa línea yo creo que el trabajo de poniéndose a los tres ahora el trabajo de tejer a redes es yo creo lo mejor desde nuestro punto de vista el trabajo de la crítica de cine hoy en día el trabajo de los festivales de cine hoy en día tejer esa red de diálogo de interrogación y de alimento mutuo entre realidades muy diferentes un festival de cine hoy en día y está pasando está pasando en el resto de los festivales no solamente en España sino en el conjunto de los países y está pasando en la crítica cinematográfica dentro de Cádiz se planteó el proyecto de Cádiz España se planteó desde un principio así y de hecho así se está desarrollando en este momento hay en marcha propuestas de trabajo no solamente con festivales sino con el museo TISEN con el museo Reina Sofía con la casa encendida con un festival de música como la Valde Músicas es decir que estamos dialogando y haciendo propuestas de programación y de reflexión conjunta con una serie de instituciones buscando dar respuestas y repensar lo que hoy es la realidad contemporánea de la expresión del mundo cinematográfico audiovisual y artístico que muchas veces comparte fronteras con expresiones que están en los museos en los festivales de cine y en muchos otros sitios Sí, yo creo que en este sentido es muy importante hace lo que os ha hablado Antonio eso de el cine que se habla del cine de salir de esa cinefilia en tanto rancia que aún está acampando a sus anchas por muchos sitios que son firmadas y viene arrastrando la mayoría de las escritas que se presentan y no solo pañalas Yo creo que la colaboración la noción un poco ya que al feto de todo la colaboración con largo también exterior al cine es importantísimo en ese sentido para que todo respire mucho más Incluso el concepto de este ciclo es un concepto de comisario y es un concepto menos de festival de cine tradicionalmente que un comisario del mundo del arte lo que hace es detectar o crear una tecnología incluso por el nombre pues esto es más parecido a esta idea de las escrituras en el mundo del arte que en el mundo del cine Y la conferencia del mundo del arte es muy clara el próximo número de caídas España que animo a todos los presentes a apuntar y que sale el próximo día 4 de marzo hay una entrevista con Manuel Borja Villel el nuevo director del Reino Sofía que no se está planteando solamente incorporar el discurso cinematográfico al discurso museístico de Reino Sofía sino que lo que está planteando es releer la historia del arte de las bellas artes del siglo XX desde la perspectiva del cine porque piensa que el cine y la fotografía son las artes del siglo XX lo cual supone un giro copernicano en todo el planteamiento de los discursos museísticos en España probablemente uno de los discursos hoy en día a los que habrá que prestar más atención una entrevista particularmente brillante por parte de Manuel Borja Villel que es el nuevo director de Reino Sofía y que de alguna manera nos obliga de nuevo a repensar muchas cosas yo creo que esa tarea de repensar la historia del cine la historia del arte y lo que está pasando hoy en día obligados como estamos a entender los múltiples desafíos las incógnitas las perplejidades que nos ofrece el cine más vivo que se está haciendo hoy en día nos obliga a festivales museos revistas de crítica cinematográfica a abrir esto a ver el siguiente paso por lo que deduzco estoy mostrando diferentes vías de explotación una multimarca en diferentes plataformas sería un canal pongo la idea sobre la mesa un canal de televisión un TNT especializado con multamarca donde vemos yo creo que está en el insisto no nos damos cuenta pero yo estoy convencido que está en el orden natural de la realidad de la sociedad contemporánea de lo que está pasando en el mundo del cine de nuestra sociedad de la televisión de la relación que mantiene que manteremos todos con el cine con el audiovisual con los festivales lo que está pasando en los festivales y con una revista como Callers no es más que una consecuencia natural del mundo actual hay que comprenderlo analizarlo hacer propuestas que permitan interpretarlo propuestas como este ciclo como los ciclos que ha planteado el festival o como trabajo que están haciendo otros festivales en España y fuera de España ya veremos hasta qué es lo que eso genera las estructuras que eso genera pues las iremos viendo poco a poco se trata de ser de estar abiertos a ser capaces de establecer ese diálogo con distintas instituciones y de ir haciendo lo que se pueda y lo que buenamente uno llegue por su medio a mí me gustaría aprovechar que os tengo a todos ahí reunidos hablando de lo que de lo que decíais de la plataforma para la polémica para el diálogo para tal me gustaría haceros una pregunta que tiene más que ver con el ejercicio de la labor de crítica cinematográfica que otra cosa y es el el hecho de que evidentemente este año en el festival aparte de vuestro ciclo todo el conjunto de distintos ciclos el Face Base casi del festival es un poco esa línea que apuesta por un cine muy radical por un cine que trabaja sobre sí mismo sobre materiales muchas veces puramente cinematográficos sobre incluso sobre la propia técnica y sobre el propio montaje cinematográfico y sin embargo nuestro ciclo se llama Reescrituras y yo me veo todavía incluso como crítico y como escritor de temas cinematográficos atado a un lenguaje que utiliza metáforas procedentes del lenguaje literario para aplicarlas a un medio audiovisual como es el cine ¿creéis que habrá algún momento en el que podamos liberarnos de esa atadura que en el fondo yo creo no responde precisamente a esas realidades del imaginario visual que ofrece el cine y que siempre tengamos que hablar de lenguaje cinematográfico de reescritura de escritura cinematográfica que inmediatamente te lleva aunque tú no quieras por una cadena semántica a pensar en guión escrito en literatura en palabras cuando estamos hablando de imágenes vale, esta es la pregunta de Quillón, ¿no? no, 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 no quería preguntarme quería preguntarme de la visión si me permite para empezar diría que lo que estábamos diciendo antes precisamente de abrir el cine y de salir del cine yo creo que también va un poco por ahí también podemos utilizar y creo que en algunas ocasiones debemos utilizar lenguajes de otras artes para incorporarlos al cine igual que habrá un momento quizá el cine sea joven aún en esto pero quizá habrá un momento en que el lenguaje del cine se incorporará a otras artes no veo tampoco demasiado problema en eso en utilizar un lenguaje extraído de la literatura del arte lo que sea para aplicarlo al cine también se usa un lenguaje verbal para hablar de música ya entiendo porque lo que dice Jesús pero vale, pues improvisando sobre si tuviera la solución no se había hecho la pregunta claro, claro pero tampoco sé con la solución sin ninguna duda pero bueno improvisando sobre la maestra se me ocurre una primera reflexión en cine es muy joven como dice Carlos la literatura tiene muchos siglos anteriores en el caso como mínimo como mínimo desde Alexander Struck y su reivindicación de la cámara estilo y por tanto del cine como escritura evidentemente está utilizando la metáfora y un símil literario de alguna manera se reivindica para el cine para el lenguaje cinematográfico la condición de escritura y se pone esto nace con la origen de la modernidad y se pone en primer término la noción la conciencia de que el cine es lenguaje de que el cine es escritura a partir de ahí se abre toda una vía de reflexión y de reinterpretación del cine es inevitable muchos de tantos siglos de literatura los condicionan todavía como en definitiva están condicionando la narrativa del cine mainstream es decir del cine de la gran industria de la gran industria del cine comercial del bueno del mal y del regular que todavía está condicionando la narrativa decimonónica tradicional dicho sin ningún sentido operativo en este caso es inevitable si con el tiempo la línea de las reflexiones que se está planteando Borja Villel de releer la historia del arte a la luz del cine no al revés utilizar el cine para releer la historia del arte Borja Villel planteaba un ejemplo muy claro dice es que para entender a Paul Klee hay que ver a Buster Keaton bueno esta es una inversión muy interesante y Abad plantea algún caso concreto algún cuadro y alguna película de Buster Keaton muy concreta bueno pues a lo mejor para entender la historia del arte llegará un momento en que tengamos que utilizar cánones modelos o códigos cinematográficos no sé quizás por ahí si es un poco lo que planteaba Carlos también podría llegar un momento en que cuando escribamos de una novela o de un libro digamos tiene un montaje justo a puesto fantástico y tal aunque es que hemos hablado de literatura y empleemos realmente códigos del lenguaje cinematográfico quizás estas fronteras también entre los artes hay un artículo de Paul E. Sola del director que conocéis todos que está muy bien y que dice que el cine no es más que la continuidad de la novela realista decimonónica y lo que se llama cine empieza ahí y termina ahora cuando empieza lo que se llama el regatorio visual entre comillas entonces hasta qué punto a partir de ahí podemos hablar de arte de literatura porque no hablamos de ficción o de representación entonces todo eso es que son términos que yo creo que empiezan a borrar y a difuminar sus fronteras cada vez más y eso creo que tenemos que estar muy atentos nos dicen nos dicen que tenemos que morir por el pinganillo que tenemos que morir me ha dicho aquí la persona de prensa debe ser que esperan a alguien de esta forma si queréis ahora aún os sabemos la de propina yo tengo una respuesta muy la hora para ti Jesús pero te lo voy a contar ahora la crítica de cine por los medios de cine una cosa que ha inventado se llama Godard pero no ha inventado que no sabemos bien qué dice porque Godard nunca se sabe bien qué dice pero es evidente que algo dice sobre el cine y no tiene texto más que unos cuantos rótulos es el montaje el cine piensa por medio del montaje entonces la crítica del cine que piensa el cine se puede hacer por los medios del cine por medio del montaje ahí tenemos un chico transversal ¿qué te pasa? si hay que ir cerrando yo no quería dejar pasarle los brazos sin agradecer muy 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 sinceramente desde la revista desde la edición española y me consta también que desde la revista francesa que han acogido la iniciativa con entusiasmo y que les parece una idea brillante cuando lo vieron agradecerlo muy profundamente por acaso en que ha aumentado el festival de las palmas y decir de verdad que queremos que es una vía fructífera de diálogo y de relación creativa entre instancias muy diferentes en ese sentido de verdad muy agradecido gracias Gracias.